El tema de hoy es la secuenciación del ADN, una de las herramientas básicas que tienen que ver con la biología molecular y con la ingeniería genética. Vamos a ver qué es y en qué consiste. La secuenciación es la determinación del orden de los nucleótidos que van a formar un fragmento de DNA. Con esto nos va a servir para determinar si en ese fragmento secuenciado tenemos codificado algún gen en particular o zonas regulatorias como pueden ser promotores, potenciadores o sitios de unión a factores de transcripción si es que estamos hablando de células eucariotas, por ejemplo. También nos pueden ayudar a detectar si existen algunas mutaciones que en el caso ya de enfermedades nos puedan decir si están o no están relacionadas con estas. Y ahora bien, en el ámbito de la clonación molecular, la secuenciación es una herramienta clave para saber si los productos de PCR que obtuvimos y que a la vez ya clonamos dentro de un vector, nos van a decir si tienen o no mutaciones. Esto radica en importancia sobre todo si nosotros queremos o buscamos expresar lo que clonamos, que en esa parte yo me enfocaría más, que lo que clonamos esté lo más fidedigno posible. Si ustedes recuerdan en sus clases anteriores de PCR, les platicaba acerca de las diferentes de aneas polimerasas. Les decía que TAC polimerasa es una de las enzimas que a la hora de hacer PCR o a la hora de sintetizar comete varios errores, tiene una alta tasa de error. No así sucede con enzimas como la PFU, por ejemplo. Pero esto no nos vamos a quedar con la duda de si o no cometió errores. Entonces hay que secuenciar, es lo más recomendable. Hay quienes solamente se quedan con un análisis de restricción, hacen electroforesis y verifican que sus productos sean los esperados. Sin embargo, lo ideal y lo recomendable siempre va a ser acompañarlo con la secuenciación. Bien, ¿cuál es el fundamento de esto? Por ahí de los años 70 hubo dos grupos de investigadores que desarrollaron tecnologías para poder saber la secuencia de un fragmento de DNA. Y me refiero precisamente al grupo de Maxam y Gilbert y a la par el de Sanger. Rápidamente los voy a mencionar para que más o menos sepan el fundamento de esto. Bien, ¿en qué se basa el método de Maxam y Gilbert? Bien, nosotros partimos de que tenemos un fragmento de DNA que queremos secuenciar. Bien, generalmente utilizamos una enzima llamada polinucleotido quinasa con el objeto de poder fosforilar nuestra molécula de ADN con un tipo de fósforo más pesado. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta molécula ya marcada con radioactividad, lo que tenemos que hacer es eliminar esta parte, ¿sí? Esta parte no la queremos. Entonces, para ello vamos a tener que hacer un análisis de restricción para saber qué enzima de restricción puedo utilizar para cortar mi fragmento de DNA de interés y con ello, pues, eliminar una parte de esa. Me interesa quedarme solamente con la parte izquierda, si nosotros lo podemos ver así, ¿sale? Entonces, yo voy a trabajar con esta parte. El método de Maxam y Gilbert consiste en que la secuencia que yo tengo, ¿sí? Obviamente yo la tengo en solución y lo que voy a hacer es dividirla en cuatro alíquotas, ¿sí? Lo que busco es que cada una de estas reciba un tratamiento químico diferente, ¿sí? Con el objeto de, por separado, ir eliminando bases, ¿sí? ¿En qué consiste? Básicamente, si ustedes aquí están viendo la secuencia de DNA, ¿sí? Si yo, por ejemplo, doy un tratamiento con algún ácido, vamos a ver que en el caso del ácido fórmico, que es el que se llega a utilizar, lo que va a ocasionar es que pueda eliminar tanto adeninas como guaninas, ¿sí? Fíjense. Aquí se muestra un ejemplo de que se perdió una adenina, ¿sí? Aquí, si ven, aquí ya no está. El ácido fórmico va a actuar como de forma aleatoria, ¿sí? En un fragmento o en una molécula de DNA, tal vez va a eliminar una base adenina. En alguna otra molécula va a eliminar alguna guanina, lo supone. Y así vamos a tener un juego de diferentes moléculas con diferentes sitios perdidos, ¿no? Nucleotidos perdidos. Entonces, estos sitios, ¿sí? Ya posteriormente los vamos a poder visualizar en un gel de poliacrilamina, ¿sí? Ahora, el siguiente, por ejemplo, el dimetilsulfato. Pero el papel de esto es que va a metilar a las guaninas. Por eso es que es específico para la pérdida de esta base. Entonces, en teoría se puede perder esta, o esta, o esta. Y les decía, es un conjunto de moléculas y entonces el DMCO va a actuar al azar en cada una de estas. La siguiente es la hidracina, ¿sí? La hidracina, lo que va o dónde va a atacar principalmente son las pirimirinas, como la citosina o la timina. En el ejemplo ustedes ven que se pierde la timina y ya no la tenemos. Pero en realidad están viendo ustedes varios posibles sitios blancos. Y finalmente, si nosotros combinamos la hidracina con el cloruro de sodio, va a haber una especie de protección con la timina. Porque solamente la que se va a perder van a ser las citosinas. Entonces, de ese modo nosotros podemos ir discriminando entre la pérdida de un tipo de base con respecto a otra. Son cuatro tubos y son cuatro tratamientos químicos que les acabo de mencionar. Aquí se los resumo en esta pequeña gráfica, ¿sí? Porque una vez que ya le hacemos estos tratamientos químicos, ¿sí? En cuatro tubos diferentes van a dar redundancia, ¿sí? Posterior a esos tratamientos, lo que vamos a hacer es, a una alta temperatura, tratarlos con un reactivo llamado piperidina. Esto lo que va a hacer es que donde se perdieron esas bases, ¿sí? Y solamente quedó el esqueleto formado por la desoxirribosa y el grupo fosfato. Porque acuérdense que eso no se pierde. Pero se queda como susceptible. De tal manera que cuando actúa la piperidina sobre esos sitios abásicos, si lo podemos decir, porque perdieron la base, es donde el punto donde va a romper, ¿sale? Entonces, esto nos va a generar una serie de juegos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les pongo la representación gráfica de lo que pasaría en cada tubito de hidrólisis, ¿sí? En el uno, en el dos, ¿sí? Todos los tratamientos químicos que les acabo de mencionar, estos serían como las posibles, nada más para ese pequeño fragmento, estos serían los posibles fragmentos que obtendríamos. Algo hay que recalcar. Todos los que tienen el, ahora sí que la marca radioactiva, es lo que en un momento dado nosotros vamos a poder visualizar en nuestro, que es el de poliacrilamida, que ese sería el siguiente paso. Todos estos fragmentos que ustedes ven aquí, ¿sí? Estos no los vamos a poder visualizar. Eso, porque precisamente la radioactividad nos da un tipo de energía que al hacer contacto con el film, nos va a generar una mancha. Sí, hay una reacción química importante que nos da ese resultado. Entonces, fíjense, todo el conjunto, solamente para este pequeño fragmento, de las moléculas que obtenemos. Ahora bien, posterior a esto, del tratamiento químico de cada uno de estos cuatro tubos y ya posteriormente con el calentamiento con la piperidina, lo que vamos a hacer es la electroforesis que les venía mencionando, ¿sí? De tal manera que el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3 y el tubo 4, cada uno con sus diferentes tratamientos, pues nos va a dar un bandero, ¿sale? Entonces, de aquí, la forma de cómo se lee la secuencia es de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a empezar desde aquí y nos vamos a ir hacia arriba para ir obteniendo la secuencia. De tal manera que, bueno, aquí podríamos ver que la primera en aparecer es la A, luego la T, bueno, adenina timina, aquí la C, fíjense aquí, nos dice tanto este juego como este, ¿sí? Que la que correspondería para este caso sería la citocina. ¿Qué hubiese pasado si aquí no aparece esta y solo aparece esta? Quiere decir entonces que es la timina, ¿sí? Ah, pues como por ejemplo en este caso, ¿sale? Y igual, ¿no? En esta parte donde vemos que aparece tanto guanina y a la par aparece guanina más adenina, ¿cuál ustedes creen que sería? Efectivamente, la guanina. Aquí, vamos a ver este ejemplo. No aparece la banda en guanina, pero la banda en G más A, ¿sí? Que es el segundo tratamiento, sí me aparece la banda. Quiere decir entonces que aquí, en esta posición, no es la guanina, sino la adenina. Entonces, esa sería la forma de cómo se interpretaría este gel. Generalmente, los geles son de poliacrilamida. Si recuerdan en el tema de electroforesis, yo les mencionaba que los geles de poliacrilamida tienen mayor resolución, ¿sí? Estos suelen hacerse más o menos entre 6 y el 8% de poliacrilamida para poder ver diferencias de un solo nucleótido, ¿ok? Aparte, si nosotros en el mismo gel incluimos urea, a una alta concentración, hablamos de 6 y 8 molar, ¿sí? Y bueno, lo mantenemos entre 40 y 50 grados. Hablamos que son condiciones desnaturalizantes. Entonces, esto lo que va a hacer es que se impida la formación de nuevos puentes de hidrógeno. De tal manera que vamos a ver estas moléculas que les mencioné o les mostré en esta parte, ¿sí? Pues, estas van a mantenerse ahora sí que desplegadas, ¿sí? Lo que debemos ver de esa manera. Ese es el principio del método de Max Amishilbert. Ahora bien, hay otro método alterno que es el de Frederick Sanger. También a la par que Max Amishilbert lo desarrolló. De hecho, ellos fueron los que obtuvieron a la par, ¿sí? El premio Nobel por estos trabajos, ¿sí? Entonces, realmente, el que más se ha tomado en cuenta para la secuenciación, que incluso hoy en día se realiza, es la aportación de Sanger. Y esto es porque finalmente van a ver que es mucho más sencilla que la de Max Amishilbert, ¿sí? Ahora bien, fíjense, esta imagen me encanta porque esta es la imagen real de lo que en su momento Sanger hizo. Esto es ya, si ustedes ven, solo ven manchas oscuras. ¿Sí? Que esto es por efecto de la radioactividad, de la radiación expuesto en un film, por ejemplo. Bien. ¿En qué consiste el método de Sanger? El método, para ese entonces, pues ya se había desarrollado la técnica de PCR. Entonces, él tomó parte de esa información, ¿sí? El uso de un cebador, ¿sí? El cual, a su vez, este lo marca con, en ese tiempo, pues con fósforo 32 o un isótopo radioactivo. Es el más comúnmente utilizado. Vamos a requerir, obviamente, nuestro templado, como se muestra en esta parte, el cual nosotros queremos secuenciar, ¿sí? Vamos a utilizar una DNA polimerasa. ¿Por qué? Lo que va a hacer es que va a incluir, ¿sí? Nucleotidos. Vamos a ver que, pues, este, el cebador es indispensable y este, les recuerdo, este viene con un isótopo por aquí. Los famosos de NTPs, acuérdense, aquí tienen que actuar, pero también viene un tipo de molécula especial llamada didesoxinucleotidos. Son análogos a los nucleotidos que normalmente usamos en la PCR, pero estas moléculas tienen una particularidad. Si recuerdan, la pentosa, ¿sí? Generalmente aquí tendríamos un grupo OH. Sin embargo, esta molécula en particular, el didesoxinucleotido, carece de dicho oxígeno. Esta molécula, ¿sí? Lo que va a hacer es que una vez que se una en la reacción, pues, al carecer del grupo 3OH en el sitio 3', pues, ¿qué va a pasar con el siguiente que quiera entrar? Pues, no se va a unir porque le falta ese oxígeno, ¿sale? Ahora, ahorita me van a entender cómo es que estos didesoxinucleotidos van a fungir su papel dentro de la secuenciación de Sanger. Al igual que los NTPs, también vamos a tener cuatro tipos de didesoxinucleotidos, ¿sí? Aquí la N, pues, va a querer, o quiere decir más bien, o adenina, o timina, o citosina, o guanina. Entonces, para cada uno de estos va a existir un didesoxinucleotido. Ahora, particularmente lo que vamos a hacer es preparar como si fuera una mezcla de PCR, parecido, aunque no lo es, ¿sí? Donde vamos a poner, aquí les voy a repetir otra vez la mezcla. Déjenme la poner, regresar aquí. Donde vamos a poner nuestro templado, nuestro primer o iniciador, el cual ya va marcado. Vamos a poner ADN polimerasa y vamos a poner la mezcla de los cuatro desoxinucleotidos, es decir, los NTPs. ¿Qué es lo único que vamos a poner en cada tubo que es diferente? Lo que vamos a poner es el didesoxinucleotido de adenina en un tubo, en el otro va a ser el de citosina, aquí según el ejemplo. El siguiente tubo solamente le voy a poner el didesoxinucleotido de timina y finalmente en el cuarto tubo un disoxinucleotido de guanina, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que, pues, en presencia, bueno, tengo mi templado, tengo mi cebador, este se une. La ADN polimerasa reconoce que hay un cebador y va a iniciar la polimerización. Entonces va a empezar a integrar cada uno de los núcleos de dos de acuerdo a lo que complementa la cadena, ¿sí? Es decir, si aquí tengo una timina, viene una adenina, una timina, otra adenina, guanina, citosina, etcétera, ¿no? Bueno, sin embargo, va a llegar un punto en que en alguna timina, que es el ejemplo que acá les pongo, en alguna timina se va a unir, ¿sí? Un didesoxin-ATP, ¿sí? ¿Qué sucede cuando se une este? Va a suceder que a partir de aquí se detiene completamente la polimerización y me va a generar una molécula corta, ¿sí? Ahora, aquí en teoría estamos viendo tres sitios de timina, donde en cualquiera de estos tres se puede unir este didesoxin-ATP, ¿sí? Entonces, esto consiste mucho en competir, ¿no? En competir con el nucleótido de adenina normal, con el didesoxin-nucleótido de adenina, ¿sí? No sé si se entiende esta parte. Al final, lo que vamos a obtener es un juego completo de moléculas de diferentes tamaños y todas van a terminar con qué? Con el didesoxin-ATP, ¿sí? Todas van a terminar con esta, en particular con esta molécula, ¿sí? Lo mismo va a suceder en el tubo que funciona con el didesoxin-nucleótido de citosina, ¿sí? Donde encuentre cualquier guanina, cabe la posibilidad que se pegue un nucleótido de guanina normal o se pegue la variante, ¿no? Si se pega la variante, recuerden, ahí se detiene la, en este caso, la polimerización. ¿Qué se hace después? Bueno, entonces, aquí lo que sucede es que vamos a ver que, pues como partimos de un cerrador que estaba marcado con radioactividad, ¿sí? Pues, obviamente, el producto de la elongación, pues, viene marcado. Bueno, entonces, vamos a empezar también por separado en la electroforesis en cada pocillo a depositar el resultado de la polimerización, ¿no? De este proceso. De tal manera que los fragmentos más grandes me quedan arriba y los fragmentos más pequeños me quedan en la parte de abajo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se leería esto? Bueno, pues, al contrario del método de Maxam y Gilbert, que se lee de abajo hacia arriba, ¿sí? La de Sanger se lee de arriba hacia abajo, ¿sí? Fíjense. Como ven, el principio de esto, pues, es la PCR, al final de cuentas, la polimerización, ¿no? En sí, pues, no se trata de obtener millones de copias. Más bien, se trata de obtener múltiples fragmentos de diferentes tamaños para poder nosotros obtener esta secuencia. Entonces, esto es como se vería ya después de una electroforesis, ¿sí? Y de obtener la autoradiografía, es como se vería nuestro gel, ¿sí? Entonces, aquí ya tendríamos que hacer uso de algún software para que podamos ver o distinguir cuál banda va primero, ¿no? Porque a simple vista nos puede resultar un poco confuso. Pero si se dan cuenta, bueno, aquí ponen el ejemplo, ¿no? De que, pues, aquí la timina se ve muy bien, luego sigue la adenina, luego la guanina y finalmente la citosina. En este caso se ve muy, muy nítida la imagen, ¿no? Se puede distinguir la diferencia entre un nucleótido y otro. Pero esto es por los diferentes tamaños que obtenemos por lo que les acabo de mencionar. Entonces, les voy a dejar este ejercicio para que ustedes obtengan, ¿sí? La secuencia según Sanger, ¿sí? Entonces, ustedes empezarían aquí, incluso ya se los pone por renglóncitos, para que ustedes definan cuál sería la secuencia de este pequeño fragmento. Ahora bien, a partir de lo que fue la secuenciación del genoma humano, ¿sí? ¿Cuál fue el método que se eligió para empezar? Ustedes, ¿cuál hubieran elegido? Yo creo que la mayoría diría que por el método de Sanger, por su facilidad, si podríamos decir, porque no requiere de tantos reactivos o de tantos tratamientos químicos como en el caso de Maxam. Entonces, realmente, incluso fue con este método de Sanger con el que se obtuvo el primer genoma que fue de un virus, ¿sí? Entonces, a partir del método de Sanger, ¿sí? Es el que se empezó a utilizar para la secuenciación del genoma humano. Cabe resaltar que cuando se inició este proyecto, la metodología que se utilizaba era muy lenta, ¿sí? Hacer todo esto costaba mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasó a la par con la secuenciación del genoma humano? Que también las tecnologías avanzaron y el método de Sanger se automatizó, ¿sí? De tal manera que hizo que se aumentara mucho la eficiencia, ¿sí? Y teniendo lecturas incluso por arriba de un kilobase, o sea, o de mil pares de bases de buena calidad, con un 99.99% de exactitud. Ahora bien, ¿cómo es el método automatizado, ¿sí? Como les había mencionado anteriormente, en el método de Sanger utilizábamos cuatro tubos diferentes, si recuerdan. Porque la sonda era la que estaba, en este caso, o el cebador, era el que estaba marcado con retroactividad, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, cada tubito correspondía al uso de un didesoxinucleótido. En la secuenciación automatizada, ya no utilizamos cuatro tubos. De hecho, lo que hacemos es que toda esta reacción la vamos a llevar solamente en un tubito. Entonces, ¿por qué razón? Porque aquí el cebador no es el que está marcado, ¿sí? Los que se van a marcar son los didesoxinucleótidos. Cada uno de estos cuatro didesoxinucleótidos se marcan con fluorocromos de distintos colores, ¿sí? De tal manera que después yo pueda determinar o detectar esos colores con el sistema, ¿no? Entonces, cuando marcamos nosotros cada uno de estos didesoxinucleótidos, y lo llevamos a cabo en un solo tubito, ponemos la DNA polimerasa, etcétera, es decir, hacemos una especie de PCR, pero les recuerdo, no es obtener millones, sino obtener fragmentos de diferentes tamaños. Lo que va a suceder después es que yo en el sistema lo voy a poner y entonces el mismo sistema lo que va a hacer es llevar la muestra hacia lo que sería a un capilar que contiene gel para hacer una electroforesis. Lo que sucede es que los fragmentos más cortos van a correr más rápido y son los que salen primero y los fragmentos más largos son los que salen al final, ¿sí? Estos fragmentos, les repito, son sometidos a la electroforesis y esto pues ya está automatizado, ¿no? Existe un láser el cual va a emitir luz, ¿sí? Que es necesario para que el fluorocromo responda, por así decirlo, y a su vez el detector va ahora sí a determinar cuál es, en este caso, el fluorocromo que se está expresando, ¿sí? De acuerdo, pues, a la respuesta que obtenga. El láser, les digo, emite la luz que el detector nos va a interpretar diferencialmente y, bueno, como cada fluorocromo contiene un color específico, lo que va a hacer es que nos va a empezar a generar un patrón de, en este caso, de diferentes colores, ¿sí? Entonces, de antemano yo ya sé que el rojo correspondería a la demina, el azul a la timina, el verde a la citosina y la guanina a la amarilla. De tal manera que yo obtendría lo que se denomina como un electroferograma, ¿sí? Y que sería el resultado precisamente de esto, de cómo se va detectando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la, se puede decir, la secuencia promedio que nos puede funcionar? Pues, más o menos serían 500 pares de bases, lo que en sí tendría una buena definición, ¿sí? Es decir, si nosotros tuviésemos fragmentos más largos, tendríamos que hacer una especie de cebadores, cada 500, para que nosotros podamos obtener una secuencia mucho más larga, ¿sí? Bien, los equipos que son automatizados, como les acabo de mencionar, son parecidos a estos. Incluso nosotros en la UAM, en la Unidad de Iztapalapa, en el Laboratorio Divisional de Biología Molecular, cuentan con este equipo, que es el AVI-PRIS-3130XL. Aquí les muestro, este, ahora sí como un ejemplo de cómo se ve el equipo, ¿sí? No es el de UAM y Iztapalapa, pero es el mismo modelo, entonces supongan que es el que tenemos, ¿no? Es muy grande, cabe resaltar que el equipo es muy especializado, de hecho, solamente una persona es la que está encargada de manipularlo, es decir, si nosotros fuéramos y quisiéramos hacer secuenciación por nuestra cuenta, de entrada nos dirían que no, ¿sí? Porque aquí hay un técnico que se especializa en esto. El técnico sabe cómo preparar las muestras, sabe cómo manipular el equipo desde el software, ¿sí? En esta parte que ustedes pueden ver es aquí donde se ponen las placas. Generalmente para hacer secuenciación se pueden hacer corridas de hasta 96 pozos porque son placas lo que se manejan, ¿sí? Entonces, hasta donde tengo entendido en la unidad que les menciono en el divisional, a veces esperan obtener o a recolectar tantas muestras para meter toda la placa, ¿no? Porque los reactivos en sí son costosos. Entonces, de esa manera pueden ir, ¿sí? Aquí, por esta parte hay como una especie de inyectores que toman la muestra y lo llevan hacia el capilar de gel, ¿no? Donde van a pasar, ¿no? Ya una vez que se hizo la reacción, van a hacer pasar ahí la muestra y vamos a obtener el electroferograma. Las propiedades de los fluorocromos que nosotros solemos utilizar en el método de determinación de cadena, pues generalmente buscamos que la excitación, ¿sí? Y se dé a una longitud de onda que sea común a los cuatro porque esto, pues, los equipos de secuenciación a veces no traen como muchas variedades en cuestión de longitudes de onda. Entonces, se busca que al menos los cuatro compartan la misma longitud de onda de excitación, ¿sí? Ahora, la emisión es donde sí vamos a buscar que sea suficientemente separada para que la detección sea independiente y no se parezca, ¿sí? La excitación de un fluorocromo con otro para que no se pueda traslapar la respuesta, ¿sí? La absortividad similar y elevada se dé para que se aumente todavía la señal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los fluorocromos que más llegamos a utilizar? Pues son el cloronitrobenzozadizdiazol. Generalmente no vamos a encontrar estos nombres. Por lo general, nos van a mencionar los fluorocromos NBD cloro o TMR o el rojotejas o el FAM. Estos serían los nombres que más nosotros vamos a escuchar, pero bueno, aquí les dejo yo lo que significa cada uno de ellos. Aquí, si se dan cuenta, la longitud de onda de excitación, por ejemplo, aquí vemos que este tiene de 475, 555. Aquí, esta con esta se comparten y esta es muy parecida. Aquí podemos ver que la onda, como les mencionaba en la anterior diapositiva, aquí sí difieren un poco de las longitudes de onda. Aquí nosotros, nuestro equipo tendría que tener el uso al mismo tiempo de estas longitudes para poder excitar a los diferentes fluorocromos. Ahora, lo que se importaría es la demisión. Si se dan cuenta, aquí tendríamos un pequeño problema porque, déjenme poner la pluma, el FAM y el TMR o el tetrametilrodamina, poseen exactamente la misma longitud de onda de emisión. ¿Qué sucedería nosotros al emplearlo en la secuenciación automatizada? Que estos estarían, si lo ponemos para cada uno, ya sea para adenina o guanina, vamos a suponer, no vamos a poder distinguir entre uno y otro, ¿sale? Entre lo que sería el NBD y el rojo Texas, habría una diferencia. Aquí sí hay como esa diferencia de longitud de onda de emisión y no habría posibilidad de que se equivocara, ¿no? De que saliera primero, vamos a suponer, la citosina y aquí la tímina, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Estos fueron los primeros fluorocromos que se empezaron a emplear, entonces presentaban estos problemas. Ahora están los de segunda generación que les muestro aquí. Aquí, bueno, podemos ver que en la cuestión de longitud de onda de emisión, ¿sí? Pues aquí ya difieren un poquito más. Ya podría decirse que, pues, no están tan cercanos, entre comillas, porque, bueno, hablamos de 518, 548 y 576. Ahí ya, por ejemplo, podemos manejar o podemos observar ya en el electroferograma ya la diferencia entre uno y otro. ¿Qué problema podríamos observar en las longitudes de onda de excitación, ¿sí? Porque son diferentes. Aquí lo ideal sería que los cuatro poseyeran la misma, ¿no? Para que se facilitara esto, ¿sí? Pues aquí nomás les dejo la cuestión de la fluorescencia, ¿sí? Que es la capacidad que tienen algunas moléculas de absorber energía de una radiación electromagnética, ya sea luz visible o ultravioleta, ¿sí? Lo que va a hacer es que esta energía va a hacer que pasen a un estado electrónico excitado desde el cual cuando vuelven a su estado fundamental van a liberar esa energía en forma de luz, que eso es lo que detecta precisamente el equipo, ¿sí? Entonces, como la energía de la radiación electromagnética emitida es siempre inferior a la absorbida, ¿sí? Esa longitud de onda de la luz, ¿sí? Es lo que pues siempre va... Vamos a observar siempre que la longitud de onda de emisión siempre va a ser mayor a la de excitación, ¿sí? Entonces, esto es un distintivo, ¿sí? De lo que sería la fluorescencia, ¿no? Y entonces, bueno... Y aparte, si le añadimos un colorante, de ahí viene el término fluorocoron, ¿ok? Bueno, solamente para terminar esta parte sobre Sanger y Gilbert, para el caso de Sanger, ¿sí? Fue quien en un momento dado obtuvo por primera vez dos premios móviles, ¿sí? Uno por su trabajo en la determinación de la estructura de las proteínas como la insulina, ¿sí? Y 22 años después, síguense, lo ganó junto con Gilbert por precisamente desarrollar sus métodos de secuenciación. Y les menciono otra vez, el método de Sanger es el principio o el fundamento de la mayoría de los... de los métodos automatizados que hoy en día se utilizan. Hay secuenciación de segunda, de tercera e incluso hasta de cuarta generación. Pero esos pillos son temas más avanzados que se, sobre todo en la era de las ómicas, se están utilizando mucho. ¿Por qué razón? Porque aquí en este tipo de métodos se secuencía en masa, ¿no? Es decir, como en este caso que les mencioné de 500 pares de bases, esta es una secuenciación muy básica. Ya en las de tercera, incluso cuarta generación, hablamos que secuenciamos a la par millones de moléculas. Entonces, los equipos por lo general suelen ser bastante, bastante costosos. Bueno, chicos, pues, hasta aquí llega mi presentación del día de hoy. Espero que la aprovechen y aprendan un poco más acerca de ella. Hasta pronto.